y el anuncio de los ganadores. De la Academia en esta generación, el cuarto lugar es para... Cuarto lugar para... ¡Valeria! Cuarto lugar. El público así lo quiso. Bien, Valeria. Segundo lugar por decisión del público que tiene ya un premio que será la producción de un disco que saldrá al mercado, el sueño de cualquier joven artista. Segundo lugar de la última generación de la Academia. Ese segundo lugar es para... El disco es para... El disco es para... ¡Atención! Segundo lugar para... ¡Fabiola! ¡Fabiola! ¡Tiene disco Fabiola! ¡Y cumple el sueño del disco! ¡Guatemala, Guatemala! ¡Tiene una nueva intérprete! ¡A una nueva estrella! ¡Y se llama... ¡Fabiola! ¡Fabiola! ¡Nace una nueva estrella! ¡Mario Fernanda! ¡Gracias!